A esta hora le damos la bienvenida a la mesa de hoy día a nuestra colega Nicole Suárez. Nicole, hoy día es una fecha muy importante para los contribuyentes en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? De hecho, es la fecha límite para presentar la declaración al tío Sam. El tío Sam siempre cobra, ¿no? Así que es muy importante que si no lo ha hecho y para que no se vea afectado, hemos invitado al contador público, José León. Buenos días, José. Gracias por estar con nosotros para explicarnos un poco más sobre este importante tema. Buenos días, Nicole. ¿Cómo está? Cuéntanos primero que todo, ¿cuál es la razón más común que las personas no han podido hacer sus impuestos hasta la fecha? Realmente hay dos razones muy importantes. Primero, no haber recibido o no tener la documentación necesaria para realizar la declaración. Y también muchas veces se presentan eventos inesperados, como por ejemplo una enfermedad, un viaje o un cambio de trabajo muy radical. Y sabemos que ha sido un año muy complicado con COVID, pero hay que destacar que no todo está perdido, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer los contribuyentes que aún no han hecho su declaración? Bueno, si ya sabe definitivamente que no va a poder presentar su declaración, puede ir al website de la IRS, irs.gov, y usar la herramienta electrónica para presentar un formulario que se llama 4808. O también, si es necesario, puede llamar a su contador o su preparador de impuestos para que lo haga antes de que termine el día de hoy. José, si no se solicita esta extensión, ¿hay consecuencias? ¿Qué podría pasar? Por supuesto que hay consecuencias. Debe tener en cuenta que si no obtuvo la extensión, debe pagar una multa de presentación tardía. Esta asume que es el 5% del impuesto que le deba pagar a la IRS por cada mes. Ahora también, es necesario saber que la multa máxima será del 25% del monto adeusado. Mejor evitarse problemas, ¿verdad? Las personas que necesitan corregir algún error en su declaración, ¿aún tienen tiempo para hacer eso también? Bueno, realmente para hacer correcciones a las declaraciones no hay fecha límite cercana. Lo puede hacer durante lo que resta del año. O de la misma manera, si usted sabe que va a recibir un reembolso y no le tiene que deber a la IRS, también puede presentar su declaración de impuestos sin penalidad y enviarla después de hoy. Perfecto, José. También yo sé que muchas personas se están preguntando, ¿cuánto tiempo se está demorando recibir esa devolución de los impuestos? Normalmente son 21 días lo que tarda, pero recordemos que estamos en un año atípico. Es un año completamente diferente a los demás. Hay muchos ajustes en el sistema y esto obliga a la IRS a que de pronto tenga algunos estancamientos en las devoluciones y en todos los procesos. Además de eso, hay que recordar que a partir del 15 de julio, las personas que califiquen o las familias que califiquen para el nuevo crédito de niños empezarán a recibir una mensualidad de 300 dólares o de 250 dólares que pertenece al nuevo crédito de los niños que nos estará dando el gobierno. Muy importante hacer la declaración de impuestos. José León, muchísimas gracias por esta valiosa información. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Bye.